Aquí era la calle en donde nosotros entrábamos para ir al último Airbnb que grabamos aquí en Acapulco. Si ya no hay nada amigos, todo esto prácticamente se llevó el huracán Otis. Ese era el departamento del piso 8 en donde nos habíamos quedado. Desafortunadamente quedó como pérdida total. Vean cómo está destruido y es que amigos está frente al mar. Pues le pegó completamente el huracán Otis y es triste amigos porque hay tan bonito que estaba el departamento. Ahí se ve la pared negra, una pared. Es que ese departamento tenía lugares fotografiables increíbles. Esta habitación amigos tiene una cama king size. Vean el toque de la pared aquí amigos. Bueno, esto pinta para poder grabar muchos videos. Vean amigos como por esta zona está acordonado. Porque, ay no, no, no amigos. Híjole, nos da mucha tristeza ver. Vean nada más. No, híjole, no amigos. Ay, esto si es triste. Vean nada más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ered Barcoy y miren dónde me encuentro en la costera Miguel Alemán, aquí en Acapulco, Guerrero. Vean nada más amigos. Quiero presentarles cómo se encuentra Acapulco actualmente. Y en este video les voy a mostrar algunos de los lugares que nosotros frecuentábamos. Y bueno amigos, cómo quedaron después del desastre. Podemos ver aquí una de las plazas que está cerca ya del Hotel Cristal. Estamos justo comenzando la zona dorada aquí en Acapulco, Guerrero. Las famosas palmeras. Vean, ya se ven ahí cómo están puestas. Pero les quiero mostrar lugares que nosotros visitábamos. Y amigos, no todo es tristeza en este video. Porque déjenme decirles que hay muchísima gente que está viniendo a disfrutar de estas bellas playas de Acapulco. Y se comienza a ver mucho turista ya que está viniendo a ayudar a que Acapulco se levante y se levante como el ave fénix, amigos. Así que bienvenidos a este video. Recuerden, no todo es tristeza. Todo tiene un propósito. Pero recuerden, yo soy Ered Barcoy. ¡Vamos a comenzar! Y bueno, amigos, vamos a comenzar con el lugar en donde nosotros recomendábamos que comieran. Y es el buffet del World War Café. Ya está aquí de frente el World War Café. Este es el buffet donde casi siempre que venimos aquí terminamos celebrando cumpleaños. Así que, amigos, vamos a ingresar. Vean nada más, amigos, los precios actuales ya son de $198 pesos todo el día. Vean nada más cómo se ve ya el buffet. Bueno, vamos a ver qué hay de comer, amigos. Bueno, amigos, vean lo que pidió ahora. Michelle está comiendo frutita ahí. Este platito. Pues un poquito de todo, amigos. Y hay un cumpleañero por ahí, allá de este lado. Y también acá hay una cumpleañera. Vean cómo quedó. Desafortunadamente, este, amigos, no ha sido restaurado. No sé si lo van a restaurar, pero al menos ya lo pueden ver. Sin embargo, hay otros restaurantes como los Tacos de los Tarascos. Hubo otros restaurantes aquí, McDonald's y otros que son también locales que ya están funcionando, amigos. Así que, bueno, el World War Café. Vean cómo quedó. Esperemos pronto volver a vivir la experiencia aquí en este buffet. Y, amigos, que lo pongan como uno de los mejores. Los hoteles también que vemos de este lado son desde el Hotel Cristal hasta todos estos que vamos a ver en la fachada, amigos. Pero los voy a llevar a que veamos cómo quedó el Airbnb que hace poco visitamos. Y que para nosotros era uno de los mejores en esta zona, en este lugar. Vamos para allá. Y, amigos, si recuerdan, aquí era la calle en donde nosotros entrábamos para ir al último Airbnb que grabamos aquí en Acapulco. Y, si no recuerdan, bueno, pues les pongo aquí unas imágenes para que vean. Aquí era como un estacionamiento de calandrias. Estas famosas calandrias que pasaban en la noche y ya no hay nada, amigos. Está súper bien ubicado. Para llegar es muy fácil. Sobre la costera Miguel Alemán, del lado de la playa, está una calle que se llama Gonzalo de Sandoval. Ahí das vuelta y buscas el número 140 que, para ser exactos, es el edificio que se ve de fondo, el cual se llama Cerro Mar. Todo esto prácticamente se llevó el huracán Otis. Y esta calle, no sé si la recuerdan, prácticamente ese era el departamento del piso 8 en donde nos habíamos quedado. Y comenté en aquel video uno de los mejores Airbnb. Amigos, desafortunadamente quedó como pérdida total. Me puse en contacto con Aranza y me dice que definitivamente el departamento está destruido. Fue pérdida total. Se va a llevar tiempo, amigos, ya que vean este edificio como quedó. Piso 8, vean completamente destruido. Vidrios rotos, amigos. Y vamos a ver si podemos grabar un poquito. Quizá no vamos a poder pasar, amigos, porque está privado el lugar. Pero, bueno, les quiero mostrar porque este departamento prácticamente tiene puros cristales. Vean el edificio, la entrada. O sea, este edificio que nosotros grabamos, que presentamos a ustedes, vean cómo está destruido. Y es que, amigos, está frente al mar. Pues le pegó completamente el huracán Otis de frente. Vean nada más. Y es triste, amigos, porque, ay, tan bonito que estaba el departamento. Ahí se ve la pared negra, una pared. Es que ese departamento tenía lugares fotografiables increíbles. Esta habitación, amigos, tiene una cama king size. Vean el toque de la pared aquí, amigos. Bueno, esto pinta para poder grabar muchos videos. Lamparitas a los lados. La cama está muy amplia. Esta habitación puede ser para dos, para tres personas. Y también, amigos, esta habitación cuenta con la vista hacia la montaña. Ah, y entonces las tres primeras habitaciones cuentan con la vista a la montaña. Y aquí estamos en el edificio de Cerro Mara. Pero no, amigos. Pues, de hecho, ya está acordonado. Si se dan cuenta, está cerrado. Está cerrado, está inhabilitado definitivamente. O sea que ningún departamento pudo soportar este huracán. Que la verdad fue muy, muy fuerte. Pero, bueno, qué lástima, amigos. De verdad, qué lástima nos da. Porque sí está peligroso que vuelen los vidrios. Ya me imagino aquí cómo se vivió ese momento tan difícil. Pero vamos hacia la playa a ver qué podemos ver. Ven, amigos, cómo por esta zona está acordonado. Acordonado. Porque, ay, no, 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 amigos. Híjole, nos da mucha tristeza ver lugares así como este. Que desafortunadamente tuvieron ahí, híjole, unos daños terribles. Y también, me imagino, por los dueños de estos departamentos. El golpe tan duro que les dio. Porque, pues, normalmente rentaban como Airbnb muchos de estos departamentos. Y ahorita les pegó horrible. Vean nada más. No, híjole. No, amigos. Ay, esto sí es triste. Vean nada más. Justo el piso 8. O sea, si alcanzan a ver las pantallas. Todos los vidrios destrozados, como les dije. Tenía una vista increíble. Pero no, 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 amigos. Qué barbaridad lo que estamos viendo. Recuerden que esto no es Acapulco. Acapulco ya se está levantando. Pero así como se dice que se está levantando Acapulco. Hay otros microempresarios que no han logrado levantar del todo, pues, sus propiedades. Principalmente en el área hotelera es donde más les ha afectado, amigos. Pues, esta gran catástrofe. Y ver aquí el edificio de Cerro Mar. No, no, no. Vean. Híjole. Ay, amigos. Es que, de verdad, no lo puedo creer que estuvimos justo en el piso 8. Ahí donde se ve esa manta como negra. Justo allí se ve el muro que teníamos. Era un departamento tan bonito. Entrando, vean nada más, está lo que es la sala. Aquí está lo que es la parte de la pantalla. Vean estas sillas. Son como unas mecedoras. Vean nada más. Las plantitas, el toque de cada una de las áreas. La verdad es que está muy padre en este departamento. Y de este lado, amigos, tenemos lo que es el comedor. Está increíble. El toque que tiene es impresionante. Pero quiero mostrarles lo mejor de este departamento, considero yo, que es la vista. Vean la vista increíble del mar de Acapulco, Guerrero. Es muy espacioso el lugar. Y además, bueno, la verdad que quería que vieran esta vista increíble. Porque van a poder disfrutar de las tardes, de las noches, de las mañanas en este lugar. Amigos, tiene un balconcito que deben de tener cuidado con los niños. No lo considero peligroso, pero deben de tomar sus precauciones. Vean nada más, aquí está este pequeño balcón. En donde, vean amigos, aquí se asoman y están justo a pie de playa. Como pueden ver, este edificio cuenta con alberca, que la pueden ver allá abajo. Es un área común en donde ustedes pueden hacer uso de esas palapitas que están aquí, esas tres palapas. También pueden hacer uso de los camastros. La alberca de este lado, que no amigos, prácticamente todo quedó cerrado, inhabilitado. No solamente ese, sino todos los departamentos están inhabilitados. También vemos por acá otro edificio que está aquí al lado. Ay, amigos, de verdad, qué triste. Vean nada más este, quedó expuesta. Todas las ventanas están también quebradas. No, pues, no, todavía también tiene maderas. Vean, todo eso está de maderas. Los hoteles, como les digo, es la parte más afectada. Porque no todos los hoteles o departamentos se han podido levantar y han podido ser restaurados, amigos. Entonces, híjole, esto sí, la verdad que sí duele. Porque ver este lugar que tanto disfrutamos y verlo ahorita, sí. Ay, amigos, que Dios bendiga a Aranza, a Mariano, bueno, personas que conocimos por medio de este Airbnb. Y cuando se levante, de verdad, vamos a venir a grabar. Porque no saben la vista. Una vista increíble que teníamos hacia el mar, justo de frente el mar de Acapulco, amigos. Así es como recordamos. Como se ve, el mar increíble. Pero sí, esta zona, miren, normalmente esta zona sí como que está inhabilitada. Pero bueno, amigos, pues así están las cosas. Ay, no, no, no. Vean, sí hay gente allá trabajando. Vean cómo hay gente que sí está, pues, ahí en la restauración. Pero balcones, todo voló. Ay, amigos. Se siente muy feo. Y más por las personas, ¿verdad? Afortunadamente, pérdidas humanas no hubo aquí, pero sí pérdidas materiales que, aunque se pueden recuperar, se siente feo. Así que, vamos a continuar. Y bueno, amigos, además de edificios dañados, también encontramos cosas que va arrojando el mar. Vean, poquito sucia esta parte. Pero, de verdad, Acapulco, como les digo, les estoy mostrando, pues, una de las zonas afectadas. Es porque también muchas veces se dice que Acapulco ya está al 100% y todo. Y está al 100%, ¿saben en dónde? En el ánimo de los acapulqueños. Ahí sí hay un ánimo tremendo. Porque me dicen también que el gobierno sí les ha ayudado bastante. Eso es algo que muchas personas me comentaron ahora que grabé el video del transporte público. Todas las personas con las que yo platicaba me comentaban que el gobierno ha hecho una parte increíble que nunca la habían visto. Que no se ha escondido. Y eso creo que es bueno, amigos, saberlo. Porque, pues, el gobierno todo, todo lo que hace siempre, pues, a veces no es lo mejor. Pero en esta ocasión dicen que el gobierno se puso las pilas y les ayudó. Hay que reconocer ese trabajo que no solamente una. Muchas personas me decían estaban agradecidas. Entonces, yo sí me sorprendí porque yo era de aquellas personas que decía el gobierno no está ayudando. Pero las personas, al contrario, están agradecidas, amigos. Se ven muy agradecidas con todas las autoridades del gobierno. Bueno, porque se ha visto la ayuda. Inclusive les han entregado, dicen que muchos víveres. Y además de víveres, muebles. Ahorita había un lugar en donde estaban regalando víveres. En donde estaban dando refrigeradores, colchones. De parte de los militares, de parte del gobierno. Para todas las personas damnificadas de aquí, del huracán Otis. Así que, amigos, el gobierno dicen que sí se ha visto. Y se ha visto muy presente. Por lo pronto, bueno, sigan viendo los edificios que fueron completamente dañados. Vean, es que está impresionante porque uno diría que bonito el Air Viam Vida allá donde tiene puros cristales. Y, pues, desafortunadamente los cristales sí salieron volando. Y, pues, eso permitió que el aire entrara y destruyera la parte de adentro. O sea, pérdida total en muchos de estos departamentos que estamos viendo aquí en la costera. Pero también, afortunadamente, hay hoteles, como podemos verlo aquí delantito, que ya también se pusieron las pilas. Y que tuvieron los recursos para levantar. Y entonces, ya la gente ya está viniendo a hospedarse a esos lugares. Que ya pueden ver aquí, ya se empieza a ver más gente. Vienen también gente vendiendo en la playa. Y eso, amigos, eso es muy importante. Porque, pues, Acapulco se tiene que levantar. Y, afortunadamente, ahorita, pues sí, lo que estamos viendo, Acapulco lo está haciendo. Y con el mejor ánimo posible. Vean, por ejemplo, este también está siendo restaurado. Y se ve que están trabajando en él. Pero no, amigos, vean nada más. Híjole, toda la zona aquí de Palapas, pues, todas se fueron, pues, todas volaron. Ya no hay nada. Pero que, o sea, de lo malo, lo bueno, amigos. Yo creo que Dios les está permitiendo un nuevo inicio, un renacer. Y si Acapulco se pone las pilas y se levanta esto, que yo sé que no depende tampoco todo de nosotros. También de los recursos. Y el gobierno ayuda a que Acapulco se levante. Estoy seguro que se va a volver un lugar nuevamente increíble para visitar, para vacacionar. Porque lo que queda ahora es que todos los empresarios empiecen a reconstruir. Y ahora sí, la gente empiece a querer venir. Porque ya Acapulco está en boca de todos los extranjeros, de todos los turistas nacionales. Así que, amigos, esperemos que Acapulco cada vez se levante más. Hoy, como les digo, esto no es el Acapulco que yo les muestro. Yo les muestro los lugares que nosotros visitamos y es triste. Pero, amigos, vean nada más. Aquí ya hay gente. Y eso es lo bonito de Acapulco. Acapulco no muere. Acapulco revive. Y vean nada más. Ahí está. Ya ven, aquí sí ya se empieza a ver un poco más de gente. Y aunque les digo que el mar va arrojando cosas que todavía trae, pues, de todo lo que se llevó. Ya, miren, ahí está regresando algunas sábanas de hoteles. Y aunque la playa se ve un poquito sucia, realmente es porque el mar constantemente está sacando cosas. Pero está limpiecísimo. Vean nada más el color del mar. La verdad que está increíble. Sí les recomiendo, si ustedes me preguntaran, ¿Eres barco? ¿Nos recomiendas ir a Acapulco? Yo les diría, claro, vengan a Acapulco. Porque está muy bonito. El mar está riquísimo. La temperatura, no saben. Y el sol, la arena y el mar. Wow, de lujo. Así que vengan. Porque además te levanta el ánimo de la gente trabajadora que ya está de pie, contenta. Y disfrutando también de recibir turistas como tú. Que estoy seguro vas a venir. Y a través de este video, pues, te vas a animar a estar acá. Vean nada más. Ayudemos cuando veamos que ya se restaure un hotel, un Airbnb. Ayudemos, amigos, a que crezca el turismo. Y hay que venir. Hay que venir a apoyar a Acapulco. Sí, así que déjenlo aquí en los comentarios. Si tú viniste, ¿cómo fue tu experiencia ahora que viniste aquí a Acapulco? Y coméntale aquí para que más personas se animen y no digan, ¡Ay, Eres barco y nos está mintiendo! No, no, no. Ya pueden venir y pueden disfrutar de estas bellas playas. ¡Qué color! Vean, díganme, ni el mar Caribe, ¿eh? Así como en el mar Caribe. Miren nada más cómo se ve turquesa el agua ahorita. Espero que la cámara capte el color, pero se ve limpia, limpia, limpia el agua de Acapulco. El mar se limpió. No todo fue malo, amigos. Aunque podríamos decir que, pues, el huracán trajo consecuencias fatales, que sí las trajo. También trajo un renacer para que muchos acapulqueños vuelvan a levantarse con más fuerza y vuelvan a hacer de Acapulco un destino turístico internacionalmente. Ojalá que así sea. Yo tengo mucha fe que así va a ser. Y vean, amigos, aquí hay alegría, cómo no. El mar, vean nada más. Y aquí ya hay música, alegría, de muchos acapulqueños que están viniendo a este lugar a disfrutar ya de la playa. Vean nada más. Eso, amigos, ánimo, vean ya. No, y disfrutando del mar, amigos. Y justo aquí podemos ver, amigos, cómo la gente, vean, ya está disfrutando del mar. Miren, ya aquí se ve mucho más alegría que lo que les acaba de presentar. Y es que, como les digo, ya en las partes donde hay palapas, en toda esta área, sí ya está viniendo la gente. Y en estas zonas a disfrutar. Vean, allá hay un grupo de personas que están nadando, acá también disfrutando. Y ahora sí, a partir de aquí, se ve la alegría, amigos. Muchos hoteles como estos ya están siendo restaurados de algunas partes. Quizá no todos los edificios, no todo el hotel. Pero ciertas partes las están habilitando para que haya gente que venga y disfrute de este bello puerto de Acapulco. Así que vean nada más. Qué padre poder estar aquí, amigos. Y además, Acapulco siempre se ha caracterizado por el clima, amigos. Un clima maravilloso. Un clima que se disfruta de principio a fin. Y pues ustedes lo pueden ver. Yo prácticamente estoy grabando y ustedes están viendo el clima tan increíble. Vean, hoteles como el Hudson Smart, tan emblemático. Muchos extranjeros les gustaba hospedarse en este hotel. Y bueno, pues este hotel también se ve que sufrió daños. Se va a llevar un poquito de tiempo a reparar. Pero pues ahí está, amigos. Junto con todos los que estamos viendo. Pero muchos de ellos ya están siendo restaurados. Y son los huéspedes que están aquí en las orillas. En Acapulco, Guerrero. Y bueno, amigos, aquí vemos que hay salvavidas que están salvaguardando la integridad de los niños, de la gente. Porque recuerden que aquí el mar es abierto. Y a veces el mar está un poquito picado. Entonces, vean, aquí siempre hay seguridad y eso es importante. Además, amigos, de que vean, aquí también se ve gente. Mucha gente que está viniendo a disfrutar, a rentar la bocina. Y amigos, bueno, eso es algo bonito, ¿no? Algo bonito que podemos ver. La alegría de Acapulco. Vean nada más la gente bailando por allá. Y la gente disfrutando en familia, amigos. Así que qué padre que Acapulco esté de pie. Vean este edificio. Ya no les pude mostrar la parte lateral. Pero todo esto se dañó la estructura. Y es que muchos edificios que tienen tabla roca, amigos, no duraron nada. Nada. Y estamos llegando ya justo a uno de los hoteles más comentados en las redes sociales. Que era el Hotel Emporio. Muy conocido porque aquí se grabó uno de los capítulos del Chavo del Ocho. Y vean, este hotel no está funcionando al 100%. Hay algunas partes que ya están habilitadas. Y como pueden ver, pues ahí está. Vean los edificios. Vean las ventanas también. Algunos balcones sufrieron ahí ciertos daños. Pero ya están siendo restaurados. Y ya está en funcionamiento este hotel. Aunque, pues todavía le falta levantarlo completamente, amigos. Pero esto, así está. Acapulco. Vean de lado también estos edificios. Que no, no, no. Es que no imagino, amigos. Es la magnitud. Yo creo que se va a hacer una película de lo que aconteció. Porque la verdad que hay muchos testimonios de personas que a mí me decían. Literal, una persona me dijo. Conocimos el miedo. O sea, el miedo. Porque dicen que el aire hablaba, amigos. Y parecía que cuando estaba el huracán aquí pegando con todo. Dicen que ese viento sentían que hablaban. Pensaban que era un gato. Pensaban que era un bebé llorando. Porque decían, el viento. Ahora sí, como esa película emblemática. Hasta el viento tiene miedo. El viento les quería decir algo. De que esto venía con una fuerza impresionante, amigos. Y la frase de verdad me cimbró cuando me dijo. Conocimos el miedo. Imagínense todo lo que vivió este bello puerto de Acapulco. Y ahorita la podemos contar afortunadamente. Y muchas personas pueden contar todo lo que vivieron. Así que yo creo que una película, un documental de todo lo que vivieron muchas personas. Va a ser algo muy interesante. Que seguramente muy pronto, estoy casi seguro. Estará en la pantalla grande. Y esperemos que así sea. Y en muchos documentales, amigos. Que un servidor y muchas personas seguramente haremos de este hermoso puerto de Acapulco. Y una característica, amigos, de la arena de aquí. De la zona dorada. Es que vean. Tiene muchas piedritas. Vean, es arena con piedritas. Y a veces lastima un poquito la arena. Pero ya les estaré mostrando en los videos. Para que vean que la arena de la zona diamante. Me sorprendió porque es muy finita. Esta es un poquito granulada. Y duele un poquito al momento de caminar. Pero la arena, amigos, de la zona diamante. Ya la verán. Sí cambia. La verdad un poco. Pero lo hermoso. Eso sí no. Sigue siendo hermosa la zona dorada. Y también es hermosa la zona diamante. Que es donde ahora nos estamos quedando. Casi siempre, amigos, nosotros venimos a este lugar. Pero sí no pudimos hospedarnos aquí. Porque muchos de los hoteles que nosotros visitábamos. O el Airbnb que nos había encantado. Desafortunadamente ahorita no están funcionando. Entonces vimos más viable alejarnos un poquito. Hacia la zona diamante. Y por esa razón es que ahora estamos hospedados allá. Y estamos viviendo otra experiencia. Que también la estamos disfrutando. Aunque los recuerdos de nuestra vida. Siempre están justo en esta zona. La zona dorada. Donde uno sale a caminar. Sale a disfrutar. Y allá, pues no hay tanto. Hay que irse un poquito más hacia el centro. Pero bueno, amigos. También se disfruta igual. Así que cualquiera de las dos zonas. Y hay muchas zonas aquí en Acapulco. Que pueden venir a disfrutar. Además, una gran ventaja es que Acapulco. Todas las zonas que tiene son naturales, amigos. Completamente naturales. Así estaban. Así las creó Dios. Y así las está explotando el hombre de alguna manera. Así que, amigos. Todo hecho por la mano de Dios. Acapulco. Definitivamente así es como nosotros podemos. Pues recordarlo y verlo. Así que vamos a seguir avanzando. A ver qué más nos encontramos. Y bueno, amigos. Vamos a terminar ya este recorrido por la zona dorada. Hay muchos más hoteles por allá. Hay mucha más gente. Pero aquí ya desde esta placita que grabé también hace tiempo. Bueno, pues yo me despido, amigos. Espero que se hayan dado una idea de cómo está Acapulco actualmente. De verdad que se siente la alegría. Y tecuntakia. Los acapulqueños están muy contentos y agradecidos. No solamente con Dios. Sino con el gobierno. Y con la gente que está viniendo. Con los turistas que están viniendo a usar esos servicios que ofrecen cada uno de ellos. Así que, amigos. Vengan a Acapulco. Disfruten de este bello mar. De este bello lugar. Y vean nada más con todas las aves aquí. Pues esas aves bonitas que caracterizan aquí a la playa. Y bueno, este río que entra. Que es las famosas aguas pluviales que fluyen desde aquí. Y yo desde aquí, desde este bello mar de Acapulco. Amigos, en la emblemática roca que le llaman la elefante. No sé si es esa roca o es una de allá. Pero sé que es una roca emblemática. Pues nosotros vamos a despedirnos, amigos. Espero que hayan disfrutado este video. Y, amigos. Antes de terminar. Bueno, quiero decirles que no. Me han puesto en muchos videos que si soy Paco el de las empanadas. No, amigos. Ese muchacho se parece a mí. Una vez lo grabé. Sí, tengo videos aquí con él. Pero no, amigos. Yo no soy Paco el de las empanadas. Se parece a mí. Pero, amigos. Estoy más guapo. Por favor. Sí. Yo soy Erez Barcoy. Así que vamos a despedirnos. Si les gustó este video. No olviden compartirlo. Para que más personas conozcan que Acapulco, amigos. Está vivo. Está de pie. Y con más fuerza que nunca. Y también, si les gustó. No olviden, amigos. Dejar su like. Y suscribirse a mi canal. Recuerden que es muy fácil. Solamente tienen que poner aquí abajo. Suscribirse. Y activar la campana de las notificaciones. Para que les llegue un mensaje. Cada que subamos un video nuevo. Y, bueno, amigos. Vamos a despedirnos. Desde este bello puerto. Con las aves. Vean. Ay. Hasta las aves se meten en el video. Recuerden. Yo soy Erez Barcoy. Aquí están mis redes sociales. Para que me sigan. Y, amigos. Nos vemos. En un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.